Muy bien, estamos aquí en el Fortinchas Comú, la fiesta de la escuela número 14 del Espartillar, pero ya preparándonos para nada más ni nada menos que la fiesta del bote, la gran fiesta de las escuelas del bote. Raúl, uno de los organizadores. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, cómo andas? Buenas tardes a todos. Sí, se iba a hacer el 7 de febrero, pero bueno, nos subió y quedó para el 28 de febrero ahora. Mejor, más preparado todavía. Claro, por supuesto, esperando a ver que nos acompañe en tiempo nomás y bueno, y la gente, por supuesto. Contanos, ¿cómo va a ser la fiesta? ¿Cómo va a ser el programa de la fiesta? Mire, a las 8.45 más o menos empieza a pelear el ternero, 4 participantes por equipo, por orden de llegada. Y 8.45, a las 9.45 geniteada de las clinas, 10.45 geniteada con recado completo de veteranos, con estrés, con estrés, con entrada hasta el taco. Y 12 horas de almuerzo, criollo como dicen. La tarde tenemos geniteada con encimera pelada, con estrés, con entrada hasta el taco. También, y eso sí, con espuela, ¿no? Y después, al finalizar, a las 5.30 o 6 o 18 horas, no sé, viene a ser, 17.30, he esperado ese guarizo por equipo de 4 participantes también. Muy bien, contanos cómo llegamos al bote, para la gente amiga que nos está viendo, que por ahí me largo. Exactamente, es la ruta 58, bajando del matadero, como quien dice, en vez de agarrar para las mulas, agarrar para los jiribones. No sé si se ubica más o menos en la escuelita 15, en el solito, o hay que agarrar sobre la mano izquierda. Va acotando toda la limpia, alguna limpia, de ahí va jiribones, de jiribones sigue, pasa la antena CTI, sigue derecho, hay un camino que se abre a la izquierda, pero se lo deja, sigue derecho, y ese mismo camino, derecho, derecho, lo lleva, si sigue derecho, llega a La Boca, a la ruta 11, pero está a 5 kilómetros o 6 antes, más o menos. Bueno, ¿cómo está el camino, decirle a la gente? ¿Hay que ir con cuidado, pero se puede ir bien? La verdad, no vamos a decir que están parejitos, porque no es cierto, pero están secos. Sí, hay que ir con cuidado, pero están secos, secos, resecos, ahora están resecos ya, pero... Bueno, contame, y por supuesto que esto es lo que es la tradicional fiesta de las escuelas, así en el bote, ¿no? Claro, eso era, hace rato ya nos hacían esa fiesta grande, es algo chico que estamos inventando, ¿no? Pero bueno, espero que nos salga bien y con la ayuda de todos ustedes. Bueno, vamos a estar acompañándonos, por supuesto, con las cámaras, ya le estamos contando a la gente también, a ver si los amigos de la ciudad se acercan también hasta allí, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Al finalizar hay baile con dinastía, y bueno, después hay servicio de cantina todo el día. Bueno, vos no me miraste a mí, ¿no? No. Mirá lo que te voy a preguntar yo, mirá lo que te voy a preguntar yo. Asado, a ver. Sí, sí, cómo no, almuerzo cruzo, dije. Asado del bueno. Sí, esperemos que sí, que salga bien. Buena cantina también. A ver, ahí se hizo, por supuesto que sí. Yo si hay eso voy, viste. Lo principal, sí, sí, cómo no. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y los esperamos. Bueno, muy bien, nos vemos allá entonces, ¿eh? Muchísimo, entonces. Muchísimas gracias a todos ustedes. 28 de febrero, señores, nada más ni nada menos que allí en el paraje del bote para lo que es la fiesta de las escuelas. Ahí vamos a estar con toda la paisanada. De su troveo cantor. ¡Gracias! ¡Gracias!